Sabemos que todas las personas cuando tienen sed, buscan una fuente de agua, buscan un grifo para tomar agua, compran una botella, aleluya, de agua, pero en Cristo Jesús, la agua que viene de Jesús, no se puede obtener de ninguna tienda, de ninguna pulpería, eso proviene de arriba, proviene de Cristo, proviene del Espíritu Santo de Dios, por eso la importancia que nosotros podamos tomar de esa agua que significa Jesucristo en nuestra vida, para que en nuestro interior haya ríos de agua viva que salpican para vida eterna, y cuando nosotros sabemos que todos los árboles, toda la hierba, todos los jardines necesitan, amados hermanos, no solamente la tierra, sino que necesitan agua para que ellos puedan alimentarse, puedan crecer, puedan desarrollarse, aún los árboles dar frutos, toda la tierra necesita del agua, todos los árboles necesitan del agua, toda la vegetación necesita del agua, y nosotros los seres humanos necesitamos tanto de la agua esta, pero también necesitamos la agua que proviene de Cristo, simboliza el Espíritu Santo de Dios, que hermoso es, cuando nosotros no estamos secos, quiere decir que cuando nosotros no tenemos el agua de vida, no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos secos, ahí se queda en nuestra vida, no hay fruto del Espíritu, no hay gozo, no hay alegría, que aquel árbol que tiene que no es alimentado con agua, no hay algo de fruto, cuando algo que no tiene agua, o toda mata, o todo jardín que no tiene agua, se marchita, se pone flanco, no da fruto, se seca, se muere, bendito nombre de Cristo, igual nosotros los seres humanos, si no tenemos el agua de vida, que simboliza Cristo, vamos a morir, vamos a fracasar, bendito nombre de Dios, ¿y cuáles son los frutos que vamos a dar? Enfermedades, tristeza, angustia, desesperación, amargura, enojo, ira, contienda, son los frutos que vienen, ¿por qué? Porque no tenemos lo que es el agua de vida, que es Jesucristo nuestra vida, por eso yo en esta mañana, de motivo y te hinto, para que sirva a Jesucristo como tu Salvador, permite que la agua que viene del manantial, del Rey de Reyes y Señor de señores, fluya en tu vida.